Argentina ha vivido hace unos meses una tragedia, una tragedia naval que enlutó a nuestro país y que costó la vida de 44 argentinos. Dentro de esos 44 argentinos había una mujer. Y entonces LIDE quiere hacer un mínimo, humilde y sincero homenaje a la Teniente de Navío y Primera Oficial Submarinista de la Argentina y de América Latina que entregó su vida en el submarino Ara San Juan en cumplimiento de su deber y vocación de defender el mar argentino. Así que los invito a mirar un pequeño video homenaje que hemos preparado para ella. Si pensás que estás abajo del agua y estás navegando y sos la única mujer, es raro, pero a la vez es emocionante y muy desafiante. No tuve ningún freno ni ninguna intervención de nadie y nunca tuve ningún problema, por suerte. Y me siento bien, me siento contenta y feliz. Cualquier mujer puede hacer lo que quiere y lo que se proponga, que hay que ponerle nada más ganas, entusiasmo y voluntad. Invito a recibir el homenaje, la placa homenaje a la Teniente de Navío y Leña, Eliana Krausik, a su hermana, a la señora Silvina Krausik. Bueno, muy buenos días. Agradezco al señor Rodolfo de Felipe y en él a todos ustedes, señores y señores presentes, el poder brindar un homenaje y reconocimiento a Eliana María Krausik. Una mujer que fue pionera en su actividad. Eliana unió sus muchas virtudes, su fuerza de voluntad y su determinación la llevaron a ser la primer mujer submarinista en la República Argentina y en Latinoamérica. Hoy recordamos a la Teniente de Navío y Jefe de Armas del submarino de Ahora San Juan. Pero en Eliana están todas las mujeres, las que estudian, las que trabajan, las que forman una familia, las que con profundo amor a la patria visten un uniforme. Todas las mujeres que trabajan para hacer de Argentina un país mejor. Eliana era una mujer joven, decidida, valiente. Es como ella siempre dice, ella está donde eligió estar. En el mar argentino, a bordo del submarino de Ahora San Juan. Cabe recordar también a los 43 hombres que la acompañan. Hombres de honor que, como decía en el video, patrullan de manera permanente nuestro mar. Como ciudadana, por ahí, en estos momentos de dolor e incertidumbre acerca de cuál fue el destino final del submarino, uno a veces pide como un abrazo solidario o un gesto como este. Y como hermana, no alcanzan las palabras para agradecer que el nombre de ella permanezca en ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.